Les platicaba ese tema precisamente de Celaya, un cuadro que al parecer es peligroso, pero te termina dando mucha simplicidad a la hora de que tú tengas el esférico. Alfonso Sosa precisamente da indicaciones, le pide a su equipo, y no sé si ustedes lo vean desde el palco, ya adelantaron líneas unos 5 o 10 metros. Aquí viene el San Luis, se viene el primero de la noche, coquetea para Nicolás Ibáñez, parece falta, aquí la tiene Ibáñez. ¡No es Ibáñez, es Ian González, y es el primero de la noche! ¡Gol! ¡El Atlético de San Luis! Ya se lo decía, llegó Ian, se quitó medio mundo, se apoyó en Nicolás, le tocó de nuevo a contra el Español, y aparece el 1 por 0 que obliga a Celaya a hacer 2, Raúl Cidieros. Siete, el recurso del delantero, la pelota se le atora, se le atora un poquito con el defensivo, y le pega un auténtico punterazo, un puyazo que termina incrustándose en la portería de Fernández, y bueno, pues, así son los goles, a veces no son bonitos, pero, pues, deben de contarlo. Celaya tiene tiempo, pero San Luis está obligado a que más allá del tiempo que le quede al partido, la cantidad de goles que pueda anotar terminen por aplastar y por liquidar esta eliminatoria, ¿no? Así es, se viene Ábalos con el centro. Saludamos a Gaby Rosales, y yo le mando un saludo a Carlos Martínez, mi compa. ¡Uy, se viene el gol del empate! ¡Pelota parada de nueva cuenta para el San Luis, y el gol del Celaya! El remate, el número... Al minuto 40, pone el uno por uno en favor... A favor de nadie, evidentemente, va a tener el uno por uno en el empate. Y bueno, pues, esto está dos a dos en el marcador global. ¿Quién anotó el gol, mi querido Carlos Salas? Alexis Silva, el zaguero de la visita. Se levanta prácticamente dentro de un montón de complacencia de Rodrigo. Otra vez la pelota parada, le sigue dando problemas a los botocinos. Pues de nueva cuenta el balón parado. Le está provocando dolor de cabeza a Luis Alfonso Sosa Cisneros. Después del remate que dejó parado a Carlos Felipe Rodríguez. Uno por uno el marcador Raúl Cisneros. Y fíjate el colaje que hizo Sosa, ¿eh? ¿Sabes quién pierde la marca en esta jugada? Ian González. ¿No marca nadie? Sí, no, pues, se marcó el solo y ahí sí no se puede. Sin intereses, llámales, 822-5486, Tocuyenta Universidad. Raúl, ya tuvimos acá de metiches. Y al parecer la indicación es ir con el pressing alto. Intentar que Celaya no salga de su cancha. Y por supuesto, la pelota por el corredor de la izquierda. Viene el conjunto con Tocino con el disparo. ¡Gol! ¡No, señoras y señores! ¡La pelota se quedó! ¡En la línea! ¡Sí, lo marcó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Riflazo! ¡Es Madrigal quien puso el balón en las redes! ¡Nos confundimos! ¡Pensamos que había salido! ¡El abanderado apoyó al central y el San Luis ya está ganando! ¡Dos goles a uno! ¡Carlito Salas, pues, pasen esa portería! Sí, precisamente nos tocó ver de frente y no es Madrigal, es Cadete López quien termina sacando ese zurdazo que pega en el larguero. Y bueno, hay confusión porque la pelota después de picarlo se mete de nueva cuenta al terreno de juego. Y es el abanderado quien termina dictaminando que sí es el gol, sí es válido el gol.